¿Y qué pasó en su administración, mi hermana? ¿Qué sintió, qué experimentó durante la administración? Que esos espíritus malos se fueron, que estaban en mí. Yo nunca pensé que eran enfermedades transgeneracionales, hermano. ¿Maldición generacional, ajá? No, nunca pensé. Yo no sé ni por qué me enfermé, ni entiendo por qué. Y hasta ahora lo entendí, hermano. ¿Por qué? Hasta ahora lo entendí. ¿Qué sentía, qué veía, Ana, durante su administración? Yo sentía que esos males estaban en mí, pero Dios estaba conmigo. Yo decía, Señor, gracias, no me dejes. No me dejes, Señor. Tú estás aquí conmigo. Yo sé que Tú no me vas a dejar, Señor. Tú vas a estar conmigo. En ningún momento Tú eres mi amparo, mi fortaleza. Todo el tiempo. El Señor estuvo en mi mente. Todo el tiempo. Su amor y su misericordia estuvo en mí. También. Aunque esos malignos querían a dominar, no podían porque el Señor estaba conmigo. Estaba a mi lado. Yo lo sentía. Mi mente estaba sana, limpia. Pensaba nomás en Jesús. En Jesús. De lo que estaba haciendo en mí. Él estaba haciendo la obra, hermana. Amén, amén. Él estaba haciendo la obra. Sí, amén. Yo le creo a mi Señor Jesucristo. Para la gloria y la honra de mi Señor. Si alguien se llegara a sentir enfermo aquí, es cuando abrimos puertas y viene a aprovecharse el mal de nosotros. Pero para eso, abogado tenemos. Para con nosotros, Jesucristo nuestro Señor. Sí.